Señor, yo tengo fe. Hermano, si yo la mujer más nerviosa del mundo, estoy en manicomio, nervios destrozados, nervios terribles. Y me dan mi licencia, hermano, para manejar. Claro que no les conté mi testimonio en lo del DMV, si no, no me la dan. Pero, Señor, yo tengo fe, yo creo en Ti. Fui a la convención de damas, había más de tres mil damas. Yo les ayudo cada año, tres veces al año, voluntaria, a vender sus productos para que agarren finanzas para hacer los pagos que tienen que hacer en esas convenciones gigantescas. Y voy un día en enero, tres días en junio y tres días en octubre. Y les ayudo. Y a veces me dan paqueo candy, siempre. Estamos listos, si me dan o no me dan pa' cantar, no importa. Yo les sigo al Señor, amén. Y me dicen las hermanas, ¿cantó ahí arriba o cantó abajo? A veces me dicen, ¿cantó afuera? Porque pongo la grabadora y empiezo a cantar a cappella ahí. Bendito Dios, aleluya. Y me dice Silvia Carrizo, era presidenta de la maestra. Silvia Carrizo, quédate sentadita ahí, mamá, me dice y después vamos a... Y yo le escribí en un papel, Silvia, yo voy a subir. A mí me dieron el privilegio y yo vi ya la convención porque a mí me dejaron el privilegio ahora. Voy a subir, deja que suba. Y me miraba. Toda la gente que me miraba volteaba la cara. Ah, toda la gente volteaba la cara. Cuando yo era niña, le decía a mi papá, papá, yo soy bonita. Me abrazaba y me decía, mija, mi chata, vos sos simpática, me decía. Entré a un club de leones porque había un certamen y había que vender votos. La que más vendiera esa iba a ganar, aunque sea por votos. Dije, yo voy a ser la reina. Nada, no quedé. Quedé de mi simpatía, simpática otra vez. Hoy que me caso, le digo a mi viejo, viejo, yo soy bonita. Y me abraza y me dice, Engañosa es la gracia, la Ivana, la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será álava. Ay, yo ya me hice ese texto, le dije yo. Pero yo le estoy preguntando si soy bonita. Y me abraza y me dice, Ay, amor, usted tiene la opción del Señor, su ministerio, que le sirve. Pero no me dice lo que yo le estoy preguntando. Y me abraza. Y yo tenía ese como complejito, que era o no, hermano, hay cositas que, el Señor nos enfrenta y nos enseña que tenemos y no queremos a veces reconocerlo. Era un complejito que yo tenía. Hermano, pero cuando me pasó eso terrible, me cerraron los espejos, quitaron los discos para que yo no volviera a cantar ni oírlos, porque me daban mucho sentimiento. Ijaban a orar, solo oraban, no cantaban, porque me ponía muy mal cuando cantaba. Porque solo... Yo solo balbuceaba. Me acuerdo que íbamos a cantar, Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Y yo empecé a llorar y a llorar. Yo según yo estaba cantando y no, todos lloraron. Cuando llega mi pastor y me ve, voltea la cara. Y la gente volteaba la cara. Dijime, ¿por qué voltean la cara? Me dio curiosidad. Quité una manta del vidrio del espejo y me miré la cara. Ay, Señor, yo si era bonita. Hoy estoy horrible, Señor, perdóname. Dame mi cara bonita. Porque miraba bien, olía bien y hablaba bien. Hoy si estoy hecha un monstruo. Hoy si estoy horrible. A veces uno no aprecia lo que Dios le da. Sí, una hermana quería tener mucho, mucho, mucho dinero. Y en el internet dijeron que daban un millón de dólares por un ojo. Y le dije, hermana, dan un millón de dólares por un ojo. Le dije, ¿qué tal si lo vendemos su ojo? Uy, hermana, ¿qué le pasa? Me dijo. No, hombre, no sabía yo que valía un millón. Tengo dos millones aquí encima entonces. A veces no sabemos lo que tenemos tan bello nosotros. ¡Aleluya! Ahora sí estaba horrible. Pedí que me subieran, me subieron al púlpito entre cuatro personas. Y dije, Señor, como Elías, ¿verdad? Señor, soy tu adoradora. ¿Quién te va a cantar ahora, Señor? Señor, mira cómo estoy en mi mente, ¿verdad? No me avergüences. He creído en ti. Soy creyente. Nunca me has fallado. Y pedí que me subieran y me agarré. Y pusieron una pista, la primera que canté. Y se fue toda la pista solita, hermano. Agarré el micrófono así, mire. Dijeron, la hermana, este ya tiene un estilacho nuevo como los cantantes, ¿verdad? Es porque las luces me daban de frente. Y las cámaras, hermano, estaban grabadas. Cuando el ojón así, la nariz torcí, la boca así, horrible. Mi boca quedó hasta aquí paralizada. Entonces yo estaba así para que no me vieran, ¿verdad? Y la pista. Y se fue, y se fue, y se fue la pista. A la mitad iba la pista cuando de repente. ¿Cuál innumerables son tus obras? Oh Jehová, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Aleluya. Más de tres mil mujeres se levantaron, lloraron, brincaron, adoraron, alabaron. Eso era pura alabanza, hermano. Y se va la otra pista y la otra pista. Allí en el púlpito el Señor me sanó. Ahí en el púlpito volvió mi cara. Ahí en la nariz, ahí en el ojo. Ahí en el púlpito. Ese Cristo que un día me sacó del manicomio. Que pegó el hueso del cráneo. Ese mismo Cristo alabado sea. El nombre del Señor. Porque la Biblia dice que el Cristo de los milagros no ha cambiado. Es el mismo día de hoy por todos los siglos. Dios quiere que tengamos fe. Dios quiere que creamos. Que Dios aumente nuestra fe. Para recibir el poder, para recibir el milagro, para recibir el milagro. Santo es tu nombre, Señor, aleluya. Y Dios. Santo es tu nombre, Señor, aleluya. Y Dios. Santo, santo, santo. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Señor, aleluya. 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 Fuego de Dios. Unción. Oh, santo. Póngase de pie, hermana, en pie. Véngase al altar. Véngase al altar. Oh, rabashanda, rabasada. Gloria, gloria, gloria. Gloria, aleluya. Aleluya. Véngase al altar. Un momentito. Véngase, véngase. Usted que no ha recibido. Santo, santo, santo. Venga, tenga fe. Pídale a Dios. Aleluya, aleluya. Que no haga nada. Que no le dé nada, nada ahorita. Que le dé fe. Fe para creer. Fe. Dame fe, Señor. Amén.